Te lo voy a saludar a Dante, que está esperando en la cocina. Hoy le tuve que llamar dos veces por teléfono. No me digas por qué. Ya había empacado. Y dice, hoy no voy. No, ¿cómo no voy? ¿Te vas a Dante? Y me decía, no, no, no. Y bueno, hasta que no convencí. Hoy me levanté rebelde, Lagarto. Pero bueno, a veces pasa. Al final te convencí. Y después me terminaste ablandando. Te dije, no, te vamos a poner un chamamé cuando llegues. Ahí está. Me entraste por la parte que no puedo resistir, Lagarto. Y dice, bueno, sí, voy seguro. Bueno, contame qué vas a hacer. Antes que nada, si me permitís, Lagarto, le quiero mandar un abrazo enorme a un gran amigo, Agustín Bastida, que peleó a este bicho maldito y está saliendo ahí de una pelea durísima. Así que un abrazo enorme. Ya le dije que le hacemos el 1% de descuento en 7 onzas cuando vaya. Sí, está bien. Uno, uno y medio. Bueno, y mirá, hoy vos sabés que me levanté y no sabía si hacer costeletas o hacer morrones rellenos. Y dije, voy a ir a ver. Y cuando vea el producto, ahí lo voy a elegir si están lindos. Bueno, y vi los morrones y dije, mirá lo que están estos pimientos calahorras, Lagarto. Estos pimientos calahorras son pimientos chicos, que son muy carnosos, son pesados y son hermosos para hacer los rellenos. Bien, bien. Espectaculares. Entonces dije, vamos a hacer unos buenos pimientos rellenos. Y lo vamos a rellenar con qué? Con un poco de panceta, con un poco de pan, como podés ver, pan migas de pan viejo. Sí. Tengo cebolla, perejil, ajo, un par de bifes que me va a sobrar con un par de bifes. Con 200 gramos de molida podrían andar perfectos. Bien. ¿Sí? Vamos a usar un huevo también y lo vamos a acompañar con un arroz con pecas, le digo yo. ¿Arroz con pecas? Sí, exactamente. ¿Qué vendría a ser eso, Dante? No, porque es un arroz que va a salir con manchitas de arvejas. Ah, arvejas. Estas son las famosas arvejas peladas. Exactamente. Que se pueden guardar directamente así en el freezer porque están frescas, no están cocidas, no son de lata. Estas las guardás en el freezer y tenés arvejas frescas todo el año, de primera calidad. Buenísimo. Así que no se pierdan la oportunidad de hacerlo cuando estamos en temporada de arvejas. Bueno, esto es del Mercadito del Cerro casi con seguridad, te lo digo, ¿no? Sí, 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 así es. Ahí en Fader 3603 y te llevan las cosas a domicilio, ¿eh? Claro, también. Si llamás al teléfono... Que es lo mejor, vos llamás, pedís todo, te lo llevan a tu casa, todo de calidad, almacén, carnicería, verdulería, lo que necesites. Bueno, así que te inclinaste por los pimientos. Me encantaron los pimientos, no siempre se encuentran esta calidad, digamos, de pimientos. Está muy bueno, sí. Es por la estacionalidad, entonces cuando los veo está bueno hacer esta receta. También quedan muy buenos, ¿sabe con qué? Rellenos con anchoas. Con anchoas. En lugar de usar, por ejemplo, carne o panceta, podemos usar anchoas. Es rico la anchoa. Y quedan muy, muy interesantes. ¿Hay anchoa que no tenga mucha sal? Porque hay algunas anchoas, yo también me encanta. Viene, mirá, la clásica anchoa en aceite. Sí, sí. Después está la anchoa que viene en salmuera. En salmuera. Porque esa es muy buena, porque viene el filetito entero. A esa vos la abrís, le sacás el espinazo y la dejás, si querés, en agua y después queda bastante desalada. Y si no, está el boquerón. El boquerón, sí, me quedo con el boquerón. El boquerón que es un manjar exquisito, pero que es difícil de conseguir. Sí, sí, hay en el mercado, sabe a ver, ¿eh? Suele a ver. Suele a ver, sí. Recordémosle a la gente que el boquerón son las anchoas que están sin la piel y generalmente se las hace como escabechadas. Es rico, sí. En vinagre, aceite, pueden tener pimentón, ají o alguna otra cosita. Yo podría pasar un día comiendo boquerones. Solamente boquerones. Sí. Y el doctor Zabac te va a felicitar. Sí, sí, boquerones solo. Sin pan, nada. Sí, es riquísimo, realmente. Bueno, ya vengo, Dante. Bueno, dale, venite cuando quieras. Vengo en un ratito. Espero por acá. Qué rica receta la de hoy, ¿no? Muy buenísimo, muy buenísimo. ¿Qué morrón te gusta más? ¿El rojo, el amarillo, el verde? A mí me gusta el rojo. Sí. Me gusta el rojo. También me atrae el verde. El verde. Sí. Tienen diferentes sabores también, ¿no? Dicen que hay una sutil diferencia, ¿no? Sí, la mala diferencia, Lagarto. Sí. Tienen algo de diferencia en el sabor. ¿Y por qué en el precio también? Muchas veces sí. Ah, eso no sé. Pero eso está clarísimo por qué puede ser. Porque el morrón verde se recolecta a menor tiempo. Entonces vos lo sacás más rápido a la venta. Eso tiene menos riesgo de que después tengas algún problema de que lo puedas perder o algo de eso. Entonces ese menor tiempo de cultivo hace que también sea un poco más económico. Y el morrón rojo siempre es más carnoso y por lo general un poco más dulce. Más dulce. Inclusive los que degustan vino, los sommeliers, muchas veces te pueden decir, este vino me huele a morrón verde. Morrón verde. Claro, exactamente. Qué olfato. Claro. Y quizás un vino, por ejemplo, de salta que recuerda al pimiento rojo intenso. Mira vos. Sí, fíjate vos que hay diferencias. Bueno, mirá. Bueno, ¿dónde estamos parados acá, Lagarto? Tengo acá todo medio acomodadito como para que comencemos a hacer el relleno de Lagarto. Esto es la mise en place. Esta es la mise en place. Por una parte este relleno va a llevar algunos ingredientes crudos que lo tengo acá, que es pan rallado. Le vamos a poner un poco de queso rallado. Le vamos a incorporar también algo de perejil fresco. Ahí está. Y le vamos a poner un huevo. Y por supuesto que le vamos a agregar también acá un poco de sal, pimienta. Y esa es la base, digamos, de nuestro pimiento relleno. La base cruda. Porque como te decía, le vamos a agregar también un poco de ingredientes cocidos. Bueno, ahí está la pimienta entonces. Y para agregarle los ingredientes cocidos me voy a llevar esta sartén hasta el fuego. Y ahí vamos a sartenear, Lagarto, un poco de... Mirá, tengo panceta ahumada con ajo. La panceta siempre que la agrego es ahumada, ¿eh? Ahumada. Es fundamental eso. Panceta ahumada con ajo picadito, cortado lo más pequeñito que puedan. Un poco de cebolla. No lo hagan con la procesadora, esto, Lagarto, porque después le va a quedar una pasta dura dentro del pimiento que les va a quedar seca y desabrida. Entonces, traten de hacerlo a cuchillo, como lo he hecho yo, ¿ves? Ahí vamos a esperar entonces hasta que se caliente un poquito la sartén, que seguramente va a ocurrir enseguida. Y ya vamos a tener entonces ahí el relleno cocido en marcha. Ese relleno, una vez que esté, se lo vamos a incorporar al relleno crudo que tenemos por acá. Y con eso vamos a tener ya el relleno para nuestros morrones. Y para ahuecar los pimientos, Lagarto, vamos a tomar uno de acá. ¿Cómo haces vos para ahuecarlo? Es sencillísimo. Perdón que me dé vuelta tanto, Lagarto, pero me olvidé algunas herramientas. Tengo acá el pimiento. Mira, lo abrimos de esta manera, tratando de cortar así la tapa, ¿ves? Y ahí ya lo vamos abriendo también y vamos cortando las semillas. Y sacamos directamente toda la tapita, ¿ves? Ahí está. Tenemos la tapa entera y por supuesto que hay que escarbarle, que con esta misma cuchara vamos a escarbar. Pueden, si quieren... Sacar todas las semillas, todo. Pueden hacerlo con un saca bocado, si tienen, pero con la cuchara anda... Hasta un mate podés hacer con eso. Anda de 10, ¿hasta qué, vaca? Hasta un mate, digo. Hasta un mate te va a salir con gusto a pimiento, el mate, pero bueno, podés hacerlo si querés. Lo que sí podés hacer, vaca, vos que te gusta la huerta, que sos medio hortelano... Sí. Podés juntar las semillas, las dejas secar y después las sembras. Claro. Para eso está bueno. Y andan muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ustedes juntan las semillas del pimiento y del tomate, el agarto... Y te sale la planta. ...lo tiran en un plantero, lo tiran en el patio y les va a crecer. Sí. Anda muy bien. Así que bueno, esa es la parte de ahuecarlo. Y una cosita más, si me permitís, ya que estamos... Sí, sí. Te cuento que una vez que los tenemos a todos ahuecados, está bueno agregar en la parte interior del pimiento un poco de sal. De esta manera. Si lo frotan, si quieren, puede ser con sal gruesa también. Lo frotan así un poquito con los dedos para que el pimiento empiece a exudar. Se empiece a poner tierno. Y después cuando lo llevemos al horno, pues lo vamos a llevar crudo, no lo vamos a cocinar previamente. Van a quedar espectaculares. Así que bueno, esa es la primer parte. Entonces tenemos los mozones que ya te expliqué cómo ahuecarlos. El relleno que ya te conté cómo lo vamos a hacer. Vamos a unir la parte cruda con la parte cocida una vez que eso esté cocido. Y después te muestro cómo rellenamos y cocinamos los pimientos. Muy bien. ¿Le vas a poner la tapita del pimiento, aquella tapita o no? Sí, sí, me la voy a reservar. Pero a la tapita, me dejé esto por acá, mirá. A la tapita le vamos a cortar esta parte, que no sirve para nada. Corten todo lo que puedan y la reservan así para que... Esto es una paquetería nada más. Qué lindo. Con una bisagrita le ponemos para que se haga así. Quedaría lindo, quedaría lindo. ¿Sabes para qué estaría bueno también si le pones, por ejemplo... Como alajero podría ser. Eso te iba a decir. Si vos te querés cazar, le pones, por ejemplo, adentro del pimiento el anillo y se lo entregas. Qué lindo. Una maravilla. Qué lindo. Muy lindo. Un matísimo bárbaro. Bueno, ya venimos, Dante. Cuando quieras. Ya venimos. Eso demuestra que cada pimiento tiene... Es tu tapita. Tapita. Bueno, muy bien. Lo voy a ver a Dante, que me está llamando porque quiere arrancar. Sí, atiendo el teléfono mientras voy caminando. Dale, hola. No peches, no peches. Hola. El día de que vos pasís temprano el numerólogo, Putin va a ser director técnico de Central. Y bueno... Pero no es esta hora, falta un rato todavía. Paso un poquito. No ha venido en realidad. Todavía hay tiempo. Claro, todavía hay tiempo. Bueno, Dante. Mirá, Lagarto, tengo acá el relleno crudo que habíamos hecho, que le agregué un huevo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, ya se me ocurrió mostrarte un truquito tecnológico, Lagarto, se me permití abrir la linterna del teléfono. Sí. Para ver cuántos de los huevos están en buen estado. ¿Cuál de los huevos está en buen estado? Claro, ¿cómo? Esperá que esto... Atención. Viste que normalmente poníamos los huevos en agua y el que explotaba lo descartás. Sí. Bueno, este es otro truco. Mirá, ¿puedes ponerlo así en la linterna del celular? No me digas. ¿Ves? Ahí se ve bien transparente, quiere decir que está apto para usarlo, ¿ves? Mirá vos. Si ves que tiene algo oscuro adentro, algo opaco, quiere decir que ya no está en buen estado. Ah. Y por la duda, ahí está, mirá. Ahí estamos apagando la luz para que se vea. Mirá cómo se ilumina el huevo, Lagarto. ¡Qué lindo! ¡Qué bordo! Y hay que poner la luz en la puntita. Claro, lo ponés ahí, mirá, ahí está la linternita, ves y ponés ahí. Y ahí está. Sí, funciona con todos los huevos de cualquier tamaño. Vamos a explicar de nuevo, porque hay gente que a lo mejor dice que estamos con un huevo en la linterna y no sabe qué estamos haciendo. Exactamente. ¿De qué se trata? Que para saber si el huevo está en buen estado, en lugar de ponerlo en el agua y ver si flota, se puede hacer este truquito de apoyarlo ahí en la linterna del teléfono. Y si se lo ve así, bien resplandeciente, podríamos decir, quiere decir que está en buen estado. Sí. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Está en buen estado? Este está bien, este lo podemos usar. No sé si... Qué bueno. Si ven, como les decía, algo que está oscuro, o una manchita negra, voy a poner la linterna, pero se me gaste la batería. Una manchita negra o algo así, quiere decir que no está en buen estado. Mirá vos, un truco para la cocina. Un truquito para la cocina. Exactamente. Muy bueno, no lo sabía yo. Y ahora lo vamos a aprovechar a ese huevo que lo tenemos por ahí, ya para cascarlo y agregarlo acá, porque me está faltando uno. ¿Ves? Está perfecto el huevo. Yo sabía el del agua. Ah, el del agua es el que... Este es más tecnológico, es más moderno. Está bueno. Pero bueno, vos no podés andar todo el día con un bowl de agua en el bolsillo. Exactamente, pero con el celular sí andamos. Con el celular, donde te encuentres desprevenido, podés revisar que estés en buen estado. Ahí está. Mezclamos bien. Y en mi casa voy a probar. Próbalo, próbalo. La parte cruda entonces de nuestro relleno. Vamos a agregar ahora la parte cocinada, que recordemos que esto tiene carne de ternero, un bifecito que le corté. Tiene ajo, tiene cebolla, tiene panceta ahumada. Y está con un sabor maravilloso. Así que vamos a incorporar buenos ingredientes acá. Mezclamos de nuevo y ya tenemos ahí el relleno lagarto para nuestros pimientos. La parte cruda tenía migas de pan, huevo, queso rallado y perejil. Muy importante, el perejil le va a dar ese toquecito fresco que necesita. Sí, claro. Así que agréguenselo. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar los pimientos, que también recordemos que previamente lo habíamos salado un poquito como para que vayan aflojándose. No lo vamos a poner hasta el tope, porque de coronita después le podemos poner un huevo si queremos. Y yo lo voy a apoyar en este recipiente para cocinar cupcakes. Así de esa manera quedan paraditos y quedan bien enteros. Así que me quedo acá rellenando los pimientos. Lagarto, vamos a ponerle la tapita para que se cocine también la tapa. A ver. Y después le vamos a agregar el huevo. Qué bueno. Una vez que ya tengamos el pimiento bien cocinado. Así que bueno, me quedo rellenando y en un rato te aviso cuando esté. Aprovecho que tengo buena señal acá para atender otro teléfono. Dale. Sí, hola. Buen día, Lagarto. Buen día. Qué ocurrente, cómo me ha hecho reír esta mañana. ¿Con qué pasó? ¿Con qué? ¿Se sentó? Con el tema de ver si el huevo está en condición o no de ser usado. Ah, bueno, pero es bueno. Sí, sí. Cuando dijo, hay gente que está hablando que tenemos un huevo en la linterna. Un huevo en la linterna, no sabemos si estamos hablando, hay gente que está en condición o no de ser usado. Ay, me mata la risa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Regíra. Gracias. Muy bien. Bueno, es una técnica. Es una técnica más tecnológica. Sí, claro. Es más fácil de hacerlo. Es una técnica de jimán, Lagarto. Claro. Está en jimán también. Jimán, claro. No, te quedó lista la receta, Dante. Ahí está, plato terminado, Lagarto, de estos pimientos rellenos que hicimos hoy. La verdad que se ven divinos. A mí me encantó la receta, Lagarto. Bueno, tenemos los ingredientes a mano, Dante. Claro. Pero utilizamos, mirá, cuatro pimientos calahorra, que son esos bien pulposos que te mostré al principio. Una cebolla, un diente de ajo, un puñado de perigil, un huevo, 100 gramos de panceta, 100 gramos de queso sardo. Y también utilizamos un bollo de pan del día anterior, 350 gramos de arroz, 100 de arveja, dos bifes de ternera, sal, pimienta y aceite a gusto. Bueno, muy bien, Dante. Felicitaciones porque este es un platazo. Un platazo. Hermoso. Además, visualmente también es. Sí, muy lindo estéticamente. Muy lindo. Así es. Bueno, gracias, Dante. Nos vemos mañana. Un placer hasta mañana. Tengo día.